Ahora, las cuentas en CUC de personas naturales, estamos hablando de cuentas a las vistas, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito, se pueden mantener en esa moneda durante seis meses y cualquier extracción de efectivo que se haga de esas cuentas tendrá que ser en CUP, que es la moneda que a partir del primero de enero estará como la moneda que se hará en todas las operaciones en el territorio nacional. Entonces, en esas cuentas en CUC, que las personas podrán mantener durante seis meses, no se pueden hacer depósitos en CUC en esas cuentas, es decir, porque esa moneda deja de existir a partir del día primero. Para entender, Ministra, usted tiene CUC a lo mejor ahora disponible. A partir del primero de enero, esos CUC no los puede volver a ingresar a la cuenta bancaria, la que usted tenía disponible. Puede ir a la tienda y utilizarlo, puede usarlo en cualquier comercio durante seis meses, pero no van ya a la cuenta en CUC. A la cuenta en CUC, es así. Y si va a sacar de esa cuenta en CUC una cantidad determinada, se le va a dar 24 por 1. Le dispensa en pesos cubanos. 24 por 1. Entonces, también, transcurridos esos seis meses, si el titular no se presenta en las oficinas bancarias para convertir esas cuentas de CUC a CUP, automáticamente, a la fecha transcurridos los seis meses, el banco abrirá automáticamente una cuenta en CUP, a la que transferirá los saldos de esas cuentas de CUC a pesos cubanos de 1 por 24, que es la tasa que está establecida en el país. Ahora, el banco ha diseñado dentro de la tarea de ordenamiento un incentivo a que las personas no acudan. A partir de que la noticia se informó a las oficinas bancarias a hacer el cambio de cuenta de CUC a CUP, porque automáticamente, pasados los 180 días o seis meses, el banco se lo ha usado automáticamente. Para los casos de los titulares de depósitos a plazo fijo y certificados de depósito que no acudan al banco, se ha diseñado que adicionar a los intereses que habitualmente tienen cada uno de los tipos de depósitos a plazo fijo y de certificado, el banco va a dar una bonificación que va a estar entre el 1.5% y el 3.5% para esos tipos de servicios, que recordar que esos depósitos a plazo fijo o certificados de depósito tienen un término de tres meses hasta seis años. Tres meses, seis meses, así está. Entonces, en todos esos plazos que están establecidos, pues, en dependencia del plazo, los bancos adicionales a la tasa de interés que ellos han devengado les va a dar una bonificación que va a estar entre el 1.5% y el 3.5%, todo con el interés de facilitar que las personas no vayan a las oficinas bancarias a hacer las colas y a modificar su cuenta de CUC a CUP.